Saludos Cati Valle, gracias por recibirnos acá en tu despacho en el Instituto Postal Dominicano. Tengo entendido que ha habido hoy una gran noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Así es Robert, bueno primeramente agradecerte siempre tu colaboración, tu participación, tu apoyo y le digo desde aquí también un saludo muy especial a todo este público que me incluyo también porque somos de las personas que te siguen ahí en Santo Domingo Oeste porque tú sabes que Ciudad Oriental es uno de los periódicos digitales donde realmente no hay competencia. Así que yo te felicito por el trabajo que tú día a día vas realizando. Decirte que aquí en Pozomi el día de hoy tuvimos el acompañamiento como el Defensor del Pueblo, el señor Pablo Yor, porque estuvimos entregando los salarios caídos a 46 desvinculados de carrera. Entregamos hoy 16.800.000 pesos. ¿Cuántos millones? 16.800.000 pesos a los desvinculados de carrera y al mismo tiempo vincularlos a la institución como la ley de administración pública no los indica. O sea, esos que habían sido desvinculados regresan de nuevo ahora a la institución. Precisamente porque la ley de administración pública dice que el servidor de carrera administrativo pues tiene que estar vinculado a la institución y para poder desvincularse tiene que trabajar con otro procedimiento no con una simple desvinculación. A ello le correspondería ya al final, a través de esos años de labor, pensión. ¿Eso implica que activar que tendrá que... Ocupar posiciones. Ocupar posiciones. Ya fueron seleccionadas las posiciones que ellos van a ocupar. O sea, tuviste que cancelar a alguno. No, 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 no tuvo que cancelar. O sea, ¿cuántos empleados son los beneficiados? En el día de hoy, 46. O sea, si va a entrar 46, tiene que sacar 46. No necesariamente, porque ya esas posiciones estaban seleccionadas. Nosotros veníamos trabajando en ello ya desde hace tiempo y en combinación con Darío Luz Castillo, que es el director, el ministro del MAPO, y también asistente y colaboradora que él nos suministró para que nos asistiera, la doctora Marisa. Ella nos ayudó bastante y entre ya recursos humanos le ubicamos las posiciones y ellos desde hoy están ocupando sus posiciones. Me dice que estuvo aquí Pablo Ulloa. Pablo Ulloa, sí. O sea. Él estuvo con nosotros. Nosotros tuvimos en tiempo atrás, alrededor de un mes y medio, también una actividad muy similar, porque ahí entregamos 78 millones para los desvinculados normales, los desvinculados de ganos de carrera, las desvinculadas normales, y nosotros iniciamos el proceso en presencia de Pablo, que es la persona realmente que el presidente ha designado para defender los derechos y deberes de los ciudadanos, el cual realmente ha hecho un buen trabajo. Estamos hablando de que fueron como 95 millones de pesos, más o menos. Exactamente. Anteriormente se habían dejado... ¿Y dónde tú sacaste ese dinero? Ese dinero para poder pagarle a todo eso desvinculado. Bueno, obviamente, nosotros todo lo que hacemos es con el apoyo y firmeza de nuestro presidente Luis Abinader, y a través de su apoyo es que nosotros hemos podido cumplir con lo que nos envía, nos manda a hacer la ley. Por otra parte, hace poco tiempo tuvimos que estuviste en Boston. ¿Qué era lo que hacía en Boston? Bueno, estuve en Boston, Nueva York. En Boston hicimos un acuerdo interinstitucional donde vamos a tener allí una ventanilla única del Instituto Postal Dominicano, donde la diáspora dominicana va a poder utilizar los servicios del consulado para enviar sus documentos y correspondencia a través de nosotros, en Boston. Ahí firmamos el acuerdo. Luego nos dirigimos para Nueva York, y ya se había firmado ese acuerdo anteriormente, en la pasada administración. Nosotros le dimos continuidad, y nosotros lo que fuimos fue a inaugurar, a dejar ya inaugurado, la ventanilla única del consulado. Y ya en un mes y medio que estamos elaborando, nosotros hemos tenido realmente una aceptación bastante significativa, ingresos nuevos para el correo, y la diáspora está feliz porque un servicio que le costaba 120 dólares, a través del correo dominicano, está saliendo en 60 dólares. Al mencionar ventanilla única, ¿exactamente qué es lo que quiere decir? Ventanilla única, porque precisamente ahí se manejan los documentos. Nosotros no estamos trabajando con paquetería, sino con los documentos que envían los dominicanos, a través de su visa, pasaporte, acta de nacimiento, que tienen que enviar a sus familiares aquí en República Dominicana, pero que esos envíen, a ellos les salen en 120 dólares. Entonces, por eso es que directamente es allá, haciendo ese servicio. ¿Pero qué garantía puede tener un usuario dominicano de que sus documentos les van a llegar usando el servicio del Instituto Postal Dominicano? ¿Qué tan confiable es esto? Bastante confiable, porque nosotros nos mantenemos en comunicación desde, primeramente, el remitente. Desde el remitente que nos da la dirección del destinatario, nos mantenemos en comunicación, ese proceso ya del envío aéreo conlleva tres días, esa correspondencia. Yo tengo un personal exclusivo asignado a retirarlo al aeropuerto, y luego que llega aquí también otro personal que se comunica con él ya el destinatario, y nosotros entonces nos ponemos de acuerdo mucho de ello, vienen a retirarlo personalmente por el Instituto Postal, o también cuando es al interior del país, nosotros se lo dirigimos allá, y otros se lo enviamos vía cartero. ¿Tiene futuro el Instituto Postal Dominicano? Por supuesto. ¿O ya llegó al final? Porque con esta competencia que tenemos de los curios y demás. Es que nosotros no somos gobierno, nosotros somos más que eso. Nosotros somos la institución del Estado autorizada, como en muchos países, que pertenecemos a la Unión Postal Universal, que es la UCU, que son los ornamentos que avalan, que los respaldan como institución de correos. Realmente nosotros trabajamos con diferentes servicios que ofrecemos aquí, como son correo masivo, tenemos certificado, tenemos también, o sea, hay muchos servicios y tenemos clientes que confían en nosotros y que envían a través de nosotros a muchas partes del mundo, y que recibimos paquetería de otras partes del mundo también, y se las hacemos llegar a sus hogares. O sea, el correo está cambiando, estamos de la mano con el presidente, nosotros estamos enfocados en la eficiencia en el servicio, y trabajar con eficacia a la luz, y en la sistema de edad también. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos en el proyecto, a mediano, corto y largo plazo, que es el futuro, el futuro para el correo. Ahora mismo te puedo decir que nuestros colaboradores están cada día más identificándose con el servicio que ofrecen a los clientes para que los dominicanos se sientan orgullosos, y puedan decir que pueden contar con el correo dominicano para poder avanzar. Al escucharte hablarte en esa forma, de cómo el presidente Abinader respalda al Instituto Postal Dominicano, me huele ahí como que hay algo de respaldo al posible proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader. Bueno, te voy a decir algo, nosotros tenemos la dicha, la virtud, la gracia de tener un presidente joven, digno y capaz, que está demostrando que a pesar de haber recibido un país en las condiciones que todos sabemos, en un proceso de pandemia, cada día sigue esforzándose, trabajando y apoyando nuevos proyectos para el avance de nuestro país. Si lo estamos haciendo bien, tenemos que seguirlo haciendo bien y contamos con este presidente que ha entregado todo y que es el presidente que trabaja, yo no he visto otro presidente que ha trabajado tanto como Luis Abinader lo está haciendo y apoyando a las instituciones avanzadas. Entonces, ¿por qué cambiar lo que está viendo? Cate, tú no solo eres servidora pública, también eres empresaria. Así es. ¿Has abandonado a tus empresas? ¿Te permite combinar el trabajo del impostón con tus empresas? ¿Abandonaste? No la puedo abandonar, son mis empresas. Al final, yo tengo un compromiso también con el país, porque nosotros ofrecemos un servicio. Y nosotros, claro, yo tengo que combinar mi horario para poder seguir. Tengo un equipo de trabajo, que trabajamos en combinación, igual que como aquí también tengo un equipo de trabajo. Y podemos, y estamos trabajando. O sea, no puedo abandonar las empresas, es imposible. Pero vale la pena, porque tú como empresa llegas a mucho más dinero que lo que te pagan en el impostón. Es que los servidores públicos no estamos por el dinero, estamos por un servicio, porque nos gusta servir. Nosotros, yo he asumido un compromiso, primeramente con Dios, luego con el presidente, que también está haciendo lo mismo, dándole un servicio al país y entregándole lo que somos. Nosotros lo que estamos haciendo es un servicio para que el país reconozca que esta administración que lleva Luis Abinader es totalmente diferente, que está bajo la transparencia y trabajando con eficacia y que cada día nosotros vamos a servir a nuestro país. Gracias, Catibáez, y éxito. Si tienes algo más que decirle... No, decirte que... A los usuarios del impostón. Realmente agradecerte siempre por el servicio, como te dije anteriormente, a los usuarios del impostón que sigan trabajando con nosotros, que se nos acerquen, que sigan confiando en nosotros, que en impostón cada día tengo un equipo de trabajo, de colaboradores, los directores que nos están acompañando, para que nosotros podamos seguir avanzando. Hay muchas cosas que hacer. Sí, tenemos que mejorar todavía algunas cosas más, porque en tan poco tiempo no lo podemos hacer todo. Todo es en la marcha. Pero gracias a Dios que contamos con el presidente que tenemos y que está enfocado en el desarrollo del país y en las instituciones. Y nosotros vamos a seguir avanzando de la mano con el presidente. Éxitos.